Pues... Os quiero. El día más vamos a celebrar tu cumple. Sí. Ya, Carla, deja la cámara y vámonos al agua. Que si no, no te la regalamos. Vamos, Carla, que esto cumple. Que si no, es primavera. Y ahora sí, no entrenarte. Hola, Carla, deja de grabar. La Adri va a poner diciendo que eres gay. ¿Es verdad eso? Pues dile a la Adri, ¿vale? Que cuando quiera, me muestro a la de que soy guapa. Vamos.